Acá luchando para ver qué podemos hacer, ¿no es cierto? Bueno, vamos a poner en contexto, Zulema, la intención de nuestra nota es ayudarla y que la gente que escuche la radio pueda ayudar también, porque sabemos que la situación es difícil. ¿Cuántos años trabajó Ángel, su marido, en Super 1? Mi esposo trabajó desde cuando era el mayorista, en el año 1982 entró. O sea, hacía 37 años que he trabajado ahí con la firma, primero Maximiliano D'Olivo, después D'Olivo 3H y después Yacy. Bien. O sea, y terminó ahora con, era Super 1, Sociedad Anónima, pero él viene desde 1982 trabajando con ellos. Bien. ¿Cuántos años tiene Ángel? Mi marido ahora tiene 61 años. Bien. ¿Y cómo está compuesta su familia? Bueno, yo, nosotros tenemos una familia grande, nosotros nos casamos con mi esposo, yo tenía 15 y él 17, y tuvimos 5 hijos. 5 hijos. Hace 44 años que estamos casados, que estamos juntos. Sí. Y nuestros hijos son todos grandes. Mi hijo, que es uno también de los desempleados, el que andaba quebrado, cuando los echaron del Super 1. Bueno, él es mi hijo, el mayor, y tiene 43 años. Y tengo otro, que es uno solo, el que vive conmigo ahora, que tiene 41. Y después tengo 3 mujeres que están entre 36 y 40. Bien. Bien. A ver, ¿cómo hacen para solventar los costos de la casa? ¿Cómo se hace hoy? ¿Qué hace su esposo, su hijo, que vive con usted? Mi hijo, mi hijo Raúl, que es el que vive con nosotros, él, como es hipoacúsico, nunca pudo conseguir un trabajo fijo. Entonces, Néstor Migotti, un señor de acá de la colonia, que era un muy buen pintor, él lo llevó a trabajar con él, trabajó desde los 17 años, trabajó 17 años con Néstor. Y aprendió el oficio. Cuando él dejó, le dio una mano con las herramientas que él tenía, lo hizo empezar solo. Y bueno, y así yo lo he acompañado durante mucho tiempo pintando casas, y ahora, cuando lo dejaron sin trabajo a mi esposo, empezó él a ir él. Bien. Y bueno, y así van haciendo changas, una changa acá, otra más allá, porque viste que ahora, con la crisis, una, hay un millón de gente que pinta. Sí. Entonces, qué sé yo, y encima que hay poco trabajo, porque la gente también con la crisis, mucho no se puede, y bueno, nosotros vamos haciendo un trabajito acá y así, que directamente... De changa, digamos, Zulema. De changa, simplemente para comer. Para comer. Porque, por eso se nos han ido, como en las deudas, porque desgraciadamente no nos alcanza el presupuesto para poder pagar, como te digo, nosotros ahora, en este momento, lo único que tenemos, que lo vamos luchando a más no poder, que es mantener la luz eléctrica. Lo demás, el agua, el gas, todo eso, todo está cortado ya hace varios meses. ¿Y cómo se las arregla? ¿Para cocinar? ¿Con el agua? Bueno, un chico, mi hijo, gracias a Dios, que me dan siempre una mano, me han traído una anafle y una garrafa, y bueno, y con eso, cocino. Me traen agua, en botellas, todos los días vienen y me traen botellas de agua para poder, porque el poquito de agua que, viste, que te dejan ese cepo, que le llaman, ese poquito lo utilizamos en el baño, porque imagínate que, si no, sería un asco el baño. Bueno, entonces, lo que más, para lo que más usamos ese poquito de agua es para el baño, para bañarnos y para lo demás. Y, así que, bueno, y lavar ropa, tengo que estar yendo a lavar a la casa de mis hijas, llevándole una vez a uno, una vez a la otra, porque yo tengo, gracias a Dios, he tenido de todo, porque hasta que mi marido se quedó sin trabajo, tenemos lavar ropa automático, no lo podés usar, sin agua no se puede usar. Y si lavas con el agua de acá, me quedo sin agua, a las seis de la tarde no tengo agua. Bien. No está pidiendo agua en los vecinos. Bien. Para tomar un mate. Entonces, te digo, es muy, es complicado. Yo por ahí digo, todo el mundo dice, ah, pero son gente grande, no tienen chicos. No tenemos chicos, pero nosotros, como gente grande, tenemos un montón de necesidades. Aparte, esta casa no es nuestra. Nosotros alquilamos. Las deudas que hay le están yendo al señor, el dueño del alquiler. Entonces, él ya directamente, ahora nos había pedido que nos vayamos. Nos había dado un mes para que nos vayamos, porque las cuentas las están teniendo que empezar a pagar él. Entonces, y ellos no pueden tampoco, no son una gente que tiene muchísima plata. Entonces, ya nos van a aguantar. Debemos de 50 mil pesos en meses atrasados. 50 mil pesos de alquiler. De alquiler, porque estamos pagando 8 mil pesos por mes. Entonces, son como 5 o 6 meses, imagínate que nosotros hemos venido, mira, le hemos hecho trabajo en la casa a este hombre para poderle ir pagando. Le hemos ido dando de a 3 mil, de a 2 mil, pero es así, imagínate que cuando llego a pagar un mes, ya pasaron 3 meses. Bueno, queríamos tener su palabra para que la gente escuche el contexto en el que le toca vivir, lamentablemente, a su familia. Nosotros le vamos a invitar a que dé los números de teléfono, su dirección, porque sabemos que va a ser empanadas este fin de semana para que la puedan ayudar, ¿no? Vamos a hacer el viernes a la noche, el sábado del mediodía y el sábado de la noche. Bien. Son empanadas árabes y criollas, dulces y saladas. Bien. Todas al horno, no hay fritas, todas al horno. Y bueno, mi teléfono este fijo es 4-67-286. Bien. Y el teléfono celular es 15-47-94-66. Bien. Bueno, sí, dígame, Zulema. Sí, no, bueno, y bueno, estamos ahora recibiendo también donaciones, por ejemplo, de las cosas para hacer las empanadas, ¿no es cierto? Por ahí, si alguien quiere donar algo, qué sé yo, verduras, una bolsa de papas, 15 kilos de zanahoria, pero es todo para esta tarde, porque esta tarde hoy empieza a armar ya, a hacer la picadero, ¿no es cierto? Bueno, solamente el que transite y pasa la situación por la que están pasando, ustedes podrán interpretar lo que pasa. Nosotros como medio de comunicación queremos generar el nexo para hacer una herramienta más de comunicación con la ciudad, con las personas que escuchan la radio, para que se puedan transformar en ayuda, porque sabemos que lo necesitan. Así que ya seguramente nuestra gente en redacción va a estar publicando esta nota, los teléfonos y demás, para que podamos hacernos y sumarnos a la causa de la familia y poder ayudar y aportar nuestro granito de arena como medio de comunicación. Así que, Zulema, gracias por atendernos. Ojalá vendan muchas, muchas empanadas. No, muchísimas gracias a ustedes, porque para nosotros es una gran mano que nos den esta ayuda de poder decirle a la gente, porque de otra manera nosotros no podríamos ir casa por casa diciendo esto. Si no fuera por todos ustedes que nos están ayudando y difundiendo esto, gracias a Dios estoy vendiendo empanadas. O sea, tengo casi 120 docenas vendidas y bueno, la idea es llegar a las 200. Bien. Pero bueno, veremos hasta dónde llegamos. Hasta ahora, gracias a Dios, ya estoy totalmente agradecida a todos, a los medios de comunicación, a la gente de Colonia Caroy y Jesús María, que nos están dando esta mano. Como yo digo siempre, hay un dicho que dice, hoy por ti, mañana por mí, yo digo al revés. Hoy por mí y mañana yo por ti. Bien, bueno. Gracias, Zulema, por el contacto. Ojalá mejore todo, es lo que deseamos todo el equipo de trabajo de la Cadena Norte y ya vamos a difundir, más allá del vivo de la radio, en redes sociales y también en el portal. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que venda muchas y muchas, ¿eh? Gracias, hasta luego. Hasta luego.